Ahora, ya que tenemos My Settings, My Votings, nos falta implementar el botón de Results. Botón de Results ya debería mostrarme los eventos de votación que he cerrado para saber quién ganó y el detalle de quiénes fueron los candidatos involucrados en dicha votación, con sus resultados, y ahí le podemos meter estadísticas y todo, etc. Bueno, yo lo voy a hacer relativamente sencillo para no calentar mucho el parche. Ahora, ¿qué debemos de implementar ahora? Debemos de implementar una página nueva, que en este caso la vamos a llamar el Result Page. En el Result Page, ¿qué vamos a hacer? Breve. Simplemente vamos a venirnos aquí a nuestra colección de Pages. En nuestra colección de Pages vamos a adicionar una nueva. Y a esta le vamos a llamar, ese es un Forms Content Page. Y este mancito se va a llamar Result Page. ¡Tarán! Aquí llegamos a nuestro Result Page. En nuestro Result Page, a mí me gusta siempre, para que nos quede bien bonito ahí la navegación, a esto se le coloca una propiedad que se llama la propiedad Title. Y en la propiedad Title le colocamos el título de donde estamos. En este caso es Results. Bueno. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a copiar de donde dice Start Layout, al final, a Start Layout. Esta página de resultados también es muy sencilla. Pues muy sencilla aquí en su VXML y en este Result Page voy a colocarle esto. Este Label me sobra. Me sobra porque esa información ya la estamos dando en él. Por eso colocamos la propiedad Title. Para no tener que ponerle ahí Labels adicionales. Ahora, solamente va a tener un Activity Indicator y un objeto llamado Results List View. Ahora, aunque el Activity Indicator hace scroll, a mí me gusta de todas maneras colocarle dentro de todo esto, me gusta colocarlo dentro de un Scroll View. Es como una práctica sana. Para no olvidarse, nos colocar ese Content dentro de un Contenedor Scroll View. Ahí está. Ahí nos quedó. Ahora, ¿quién va a llamar a este man? A este man lo va a llamar en el Home Page. Vamos a llamar esta pantalla. Entonces, simplemente aquí en el Home Page. Recuerde que en el Home Page nosotros tenemos un botón que se llama Results. Entonces, por aquí está el botón Result Buttons. Vamos a agregarle el evento Clicket. Y en el evento Clicket vamos a decirle más igual. Ah, ya sé por qué no me completó ahora. No le está diciendo más igual, sino igual más. Eso. Entonces, vamos a crear aquí el evento Result Button Clicket. Ahí nos lo crea aquí abajito. Ahora, este eventito, esto se asume que es privado, pero ahí me gusta colocarla explícitamente y, aparte de eso, así. Cuando hagan eso, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a tirar una navegación a la nueva página. Ahora, para esa página de Results necesito el objeto User. Yo creo que no, porque ahí Result no lleva parámetro. Entonces, no hay necesidad de que le pasemos el objeto User. Entonces, simplemente cuando hagamos una navegación, decimos que es igual a un nuevo objeto Result Page. Y este Result Page no lleva nada en el constructor. Simplemente, lo que vamos a hacer cuando ejecutemos el proyecto es mostrar ahí la pantalla de resultados. Entonces, probemos lo que llevamos hasta el momento. Entonces, viene aquí. Entonces, vamos a loggearnos. El clipboard de este es diferente al clipboard de la máquina donde desarrolla. Es que recuerden que esto es otro sistema operativo. Otra máquina que tiene memoria, procesador, tarjeta, todo. Entonces, al decirle Results, tarán, llegamos ahí a la pantallita de resultados. Aquí, ¿qué debería mostrar yo? Todos los eventos de votación cerrados. Ahora, si bien recuerdan, vamos a mirar qué es lo que nos devuelve el API. Por lo que les dije yo que es muy importante tener este documento siempre pendiente. El API nos devuelve este objeto que es el mismo objeto que ya tenemos mapeado. Yo agrede cuando hice el sistema. Yo sabía que lo mejor era que tanto el que me devuelve los votos pendientes. Como el que me devuelve los resultados para las votaciones cerradas. Es el mismo clase de objeto. O sea, ¿qué devuelve? ¿Qué significa que empiece por un corchetito la respuesta? Significa que devuelve una array, una lista. Esa lista es una lista ¿de qué? Del objeto voting. ¿El objeto voting qué tiene? La descripción, comentarios, fecha de inicio, fecha de fin, ta, ta, ta. Tiene el objeto winner. Y recuerden que el objeto winner es ¿qué? Es a su vez un objeto user. Y tiene aquí un estado que también lo tenemos mapeado. ¿Y también qué devuelve? Candidates. Y Candidates empieza con un corchetito. En el caso que nos debe una lista. ¿Y una lista de qué? Del objeto candidate. Y el objeto candidate ¿qué tiene? El candidato, los votos. Y tiene una propiedad user que a su vez es un objeto user. La ventaja es que todos esos objetos ya los tenemos. O sea, que ya lo vamos a poder mapear. Entonces, ¿qué debemos de hacer cuando entremos aquí a este formulario? En el constructor, puede ser en el constructor, porque ahí no vamos a refrescar nunca nada. Después de que él llega aquí, perdón, al formulario de results, ¿qué debería hacer? Ya debería cargar las votaciones, algo así. Entonces, no recuerdo qué nombre le puse para que nos quede exactamente con el mismo nombre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Después del result, cuando haga el result page, ¿qué vamos a hacer? Simplemente, a ver, no voy a cargar aquí las márgenes para que no se nos olvide. Y vamos a hacer lo siguiente. En el result page, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, aquí hay algo que creo que me... eso. Ah, listo. Beta, ahora le coloque el onAppearance. Y vamos a ponerlo en el onAppearance para que nos quede más claro. Vamos a llamarlo a results. Entonces, primero, organicemos aquí el tema de las margencitas. Y aunque realmente no es necesario ponerlo en el onAppearance, él en el constructor me funcionaría, porque yo ahí no entro a refrescar. ¿Sí o qué? Pero, se puede hacer entonces, vamos a hacer un overwrite. Y aquí le digo, un overwrite al método onAppearance. Entonces, él me dice que cuando hagamos un onAppearance, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llamar otro método que se llame loadResults. Y en el método loadResults, ¿qué vamos a hacer? Este metodito, aquí, mis señores, es donde vamos a cargar la información. Entonces, recuerden, esto deberíamos colocarle aquí la palabra private. Se asume, pero es mejor. Y estos métodos, sí es obligatorio que sean asíncronos. Entonces, cuando le digan loadResults, aquí, ¿qué debemos de hacer? Ahí sí, tarán. Busquen nuevamente al API a consumir esos servicios. Ahora, eso lo tengo yo aquí documentadito. El loadResults. Entonces, en el loadResults, vamos a analizar esta vuelta que es muy breve. Porque, recuerden, desde que no tenga body, sale más fácil para pintura eso. Se complican es cuando hay bodies. Ahí está. El loadResults. Ahí está. Entonces, cuando le hagamos un loadResults, ¿qué debemos de hacer? Esperen, mis señores, que esto aquí me está sacando un error. ¿No le pusimos qué? Ah, sí, esto está aquí mal. Aquí parece que esto está mal copiadito. Me quedó faltando aquí este pedacito. Y así, por eso tengo un error ahí de sintaxis. Ahí está. Organizar esto para que... Yo sí decía eso porque me pinta... Ahí está. Tarancito. Ahí nos quedó. Venga, yo organizo esto un poquito para que nos quede más bonito el código. Ahí está. Entonces, entonces, ahí sí, nos aparece en una pin. Hacemos el loadResults. Ahora, en el loadResults, ¿qué debemos de hacer? Debemos de, primero, ponerse el activity indicator, a dar vueltas. Ejecutamos aquí. Creamos un objeto de la clase HTTP Client. ¿Cuál es la dirección base? Software. ¿Cuál es la URL? Democracy API Voting. Vamos a hacer un GET. Y ese GET nos lleva parámetros. Cuando nos lleva parámetros, ¿qué devuelve? Las votaciones cerradas. Ahora, hacemos el GET. Leemos la respuesta. Ahora, ¿qué le falta a este método? Que es muy importante. Recuerden, mis señores, que todas estas instrucciones, debemos de enmarcarlas en un, debemos de enmarcarlas en un try catch. Bueno, englobar con, tiene por aquí algo muy chévere. Le digo, englobemelo con un try. Entonces, así nos queda más mejor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Recuerden, que aquí debemos de, en try catchar esto, por si hay error de comunicaciones, no se nos vaya a reventar. Y esta definición de result, hay que hacerla por aquí, por fuera. Digámosle, inicialicemos esto en un string vacío, y ahora sí. Aquí llegamos. Listo. Entonces, leemos la respuesta. Si hay error, aquí este activity indicator, sobra de acá. Este no debería ir acá. Ahora, si hay error, apagamos el activity indicator, y decimos que no hay respuesta del servidor. En caso de que se haya reventado por algún motivo, también le vamos a decir exactamente lo mismo. Vamos a decirle, error, pero aquí, pintemos el error que nos devolvió el servidor. Ahí está. Ahora, en caso de que ya esté bien la vuelta, este result es que, es una variable de tipo string. Ahí tenemos todo el JSON, pero el JSON lo tenemos aplanado. No está en, no está en, no es un objeto. Para poder serializar eso en un objeto, entonces le decimos que, vamos a utilizar la librería JSON-Conver. Pero para utilizar la JSON-Conver hay que importar esto. Ahí sí. Entonces le estamos diciendo, deserialíceme la respuesta. La respuesta no es un voting solito, sino que la respuesta es una lista del objeto voting. Por eso es que ya me devuelve el objeto results. Ahora, ¿qué le estamos diciendo? Al Results ListView, en la propiedad Hidden Source, le cargamos los Results. Acto seguido, apagamos el Activity Indicator. Ahora sí, probemos a ver cómo funciona esta belleza. Al hacer esto, mis muchachos, vamos a ver qué pasa. Venimos aquí. Esto ya corrió tan ligero. Está volando. Vamos a decirle Pace. Aquí vamos a decirle Pace y entramos. Login. Ya le digo Results. Tarán. Ahí está. Results. Ya que vota, previamente yo cerré la votación 1, que era The Ugly People. La votación 2 era President People. Y la votación 4 era The Most Beautiful. Por eso le ponemos primero el ToStream a esa clase de voting. Como para ver que sí esté funcionando medio alguna cosita. Eso nunca, obviamente no lo vamos a dejar así. Que eso queda muy chanda. Objetivo. Objetivo. Vamos a mejorar entonces este objeto Results. Para mejorar ese Results, ¿qué debemos de hacer? Debemos de personalizar esa vista. ¿Cómo personalizamos esa vista? Por aquí ya lo tengo yo preparadito para ustedes. Entonces, vamos a crear otro Cell. Y lo vamos a llamar un Results Cell. Recuerden que por acá, tenemos en el proyecto, he metido los Cells. Entonces, en el Cells, vamos a adicionar un nuevo archivo. Como tal, no hay ningún Cell. Yo utilizo un View y ahorita lo cambio. Que realmente no es un View. Un Results Cell. Entonces, aquí, el mereda de la clase ContentView. No es de la clase ContentView que heredamos. Sino que heredamos es de la View Cell. Ahora, vamos a ver qué vamos a hacer en este EPUB. ¿Qué vamos a hacer en este Results Cell? Entonces, en este Results Cell, mejor aquí con el teclado, con el mouse me paso. Vean lo que vamos a hacer. Vamos a colocar una listica bien bonita. Que me muestre la foto del ganador. Y la descripción básica del evento de votación. Entonces, ¿cómo hacemos esa lista? Fácil. Vamos a personalizar este Results Cell con las siguientes líneas. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Facilito. Vamos a ponerle un formularito que tenga la foto, la descripción del evento de votación, de qué grado y de qué grupo fue la persona que ganó. Entonces, vamos a crear el objeto Image. El objeto Image, ¿cuál propiedad vamos a ligar? La propiedad Source Property, la vamos a ligar con el Winner Photo Full Path. O sea, con la foto del usuario. La propiedad Descripción. El Label Descripción lo vamos a ligar con la descripción. El Label Comentario lo vamos a ligar con los comentarios. El Label Ganador lo vamos a cargar con el Winner Full Name. El Label Grado lo vamos a ligar con el campo Gray Edited. El Label de Group lo vamos a ligar con el campo de Group Edited. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Poner la foto a un lado y todo lo demás a la derecha. Entonces, le decimos, Stack Laya Horizontal primero, la foto. La foto va en un Stack solito. En otro Stack, meto el resto de cosas. Pero ese es un Stack ya vertical. Meto la descripción, los comentarios, el ganador, el nombre del ganador, el nombre completo, todos los datos. Y después hago otro Stack que solamente tiene la parte Left y la parte Right. Ahora, eso es de buscarle pues ahí, le va buscando uno, le va cogiendo el tiro a eso. Ahora sí, ¿y cómo hacemos para decirle que me use este cel? Para decirle que me use ese cel, eso no es gratis. Nos toca decirle por acá, mis muchachos, cuando estemos armando las propiedades, eso sí se lo podemos colocar al constructor. En el constructor, le podemos decir que el Result ListView, aquí en el constructor de la página, en el Code Behind que hay detrás del Result, aquí, en el constructor de esto, le podemos decir, simplemente, tarancito, que los resultados están basados, espérate que aquí se ha algo mal, ahora sí, que los resultados se basan en el Result Cell. Ahora, como eso ya nos queda tan angostito, vamos a marcarle unas filas en esa ListView más gorditas, más altitas. Ahí está. Vamos a probar a ver si mejoró o empeoró. Ahora, al correr nuevamente el proyecto, le decimos Democracy Enter Gmail and Pass. Entonces voy a loguearme aquí, nuevamente con Scarlet, aprovechando que la tengo aquí en el clipboard de este dispositivo. Result! Tarán, ahí nos dice quiénes son los ganadores. El más feo fue Elvis, Elber Gómez Torba, el presidente fue Mónica Correa y el más lindo fue Juan Zuluaga. Eso, sin lugar a dudas. Ahora, y obviamente no escucho taranes. Ahora, ¿qué debemos de hacer ahora? Cuando yo ya entre aquí, así lo hicimos en el diseño inicial, ya debería habernos ganado, pero ¿cómo ganó? ¿Por cuántos votos? ¿Quiénes votaron? ¿Quién quedó de segundo? Eso estuvo muy reñido. Vamos a hacer un sistema, recuerden que lo más bonito de la democracia es la transparencia. Entonces vamos a dar el detalle de esta votación. Entonces, pero eso lo hacemos en el siguiente video. Si le ha gustado, no olvides darle dedito arriba. Nos vemos en el próximo. Gracias.